Música Fijaros como va proliferando los hongos de madera a través de la cepa. Aquí se ha comido todo, 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 todos los tejidos vasculares y por el único punto por el que pasa la savia es por esta zona más clarita. Es por el único sitio que está circulando. Entonces, ¿esta cepa qué ha sucedido? Que prácticamente se han secado todos sus brazos y solo queda activo el que vemos aquí. Pero aunque aparentemente parecía que era un brazo sin ningún problema, cuando hemos hecho el corte aquí abajo, toda la cepa menos ese trocito por el que circula savia está infectado por el hongo, con lo cual este brazo en muy poquito tiempo va a dejar de ser productivo. Estas son las consecuencias de las enfermedades de madera y es por lo que tanto hincapié hago en que las podas las tenemos que realizar de manera correcta para evitar estos problemas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!